Este fin de semana se ha celebrado en San Esteban de Gormaz la Feria del Vino y por primera vez la Feria de Productos Sorianos Certificados de la Dieta Mediterránea. Tenemos que tener en cuenta que la dieta mediterránea abarca todos los países mediterráneos con sus diferentes culturas, sus diferentes tradiciones, y traer aquí a un pequeño núcleo de San Esteban de Gormaz, posiblemente a esos países, yo creo que va a ser una idea muy interesante y bastante atractiva de futuro. Más de 30 empresas sorianas mostraron sus productos en el pabellón del Polideportivo Municipal. La iniciativa ha sido llevada a cabo por el Ayuntamiento de la localidad en colaboración con el presidente de la Fundación Científica Caja Rural, Juan Manuel Ruiz Liso. Una de las propuestas que traigo es, y además me gustaría, alcaldesa, que fuera la primera región, la nuestra, de la dieta mediterránea, en hacer las rutas de la dieta mediterránea con una geolocalización de restaurantes que tengan platos de la dieta mediterránea, que tengan menús de la dieta mediterránea, entonces que la gente pueda, a través del móvil, saber dónde hay platos. Bien, estas rutas, ¿qué llevarían? Vamos a poner un ejemplo. Aquí, en San Esteban, sería complementar visita de bodegas, comida de la dieta mediterránea, el medio ambiente, las visitas culturales, es decir, un... El vino tampoco perdió protagonismo y se degustaron vinos de 13 bodegas de la denominación de origen Rivera del Duero, a las que se unen cinco de otras denominaciones de origen. El domingo tuvo lugar la cata, donde se eligió el mejor tinto joven y rosado de la feria. También se ha contado con actividades como talleres y demostraciones orientados a la dieta mediterránea. Tampoco ha faltado la música con el grupo de danzas de San Esteban, Divertimento Folk y Atalaya Soria.